Hola Banda Aquí estamos nuevamente Ya con el segundo video de la serie Si lo sabes compártelo Vamos a empezar con Pues una técnica para tocar arpegios Es una técnica más usada en la guitarra Que se llama Sweet Pick La palabra Sweet pues viene de barrido Y piquín de la púa Pero nosotros pues no vamos a usar púa También de hecho hay bajistas que lo usan Y se puede hacer también ahí la técnica Pero aquí yo hice una adaptación A usar el barrido con los dedos Entonces técnicamente pues le llamaríamos Es Sweet Fingering Pues todo lo que vamos a ir viendo La terminología pues la pueden encontrar ahí En los métodos para bajistas Gabriel Flaman Para irnos más rápido Este cualquier duda pues me dicen Si algo no lo entienden Para hacer esto un poco más rápido No tardarnos tanto Entonces bueno Hablando de los arpegios Pues es un acorde Normalmente se tocan en orden Pues en un orden Como van los grados del acorde Primera Tercera Quinta Séptima Y ya Este Regresamos Subimos Eso sería Pues lo más común Pero pues Podemos ir haciendo Lo que eras Podemos ir variando Lo que les voy a explicar Van a llevar Los órdenes Diferentes Vamos a añadirles también Otros grados Como la segunda Y la Este Cuarta en uno ¿No? Vamos a mezclar también El barrido Con el Con el Tapi Pero bueno Vamos a empezar Bueno El Primer acorde Pues sería un acorde Este Menor Ahorita les explico Más bien la técnica Ajá Para Por así que la cuestión Del Del video Que es El suite Vamos a ir barriendo No vamos a tocarlo Con los dedos De manera normal Si no vamos a usar El pulgar Ajá Si se ve ahí El pulgar Y vamos a ir Hacia abajo Y con el índice Vamos a ir Hacia arriba Bueno Hacia arriba En el orden De este Normal ¿No? Pero aquí en la música Ya saben que Arriba y abajo Es al revés Bueno Hablando de escala ¿No? Entonces Vamos a barrer Y hacia arriba Hacia abajo En la escala Ajá Como están aquí En el orden Del Del arpegio Vamos a hacer La tónica Ajá Vamos a hacer La quinta Justa Y aquí es donde está La Novena Acuérdense que ya después de Pasar de la octava Aquí está la octava Ya se llama novena Ajá Si lo tocamos acá O sería la Segunda Si Entonces Tónica Quinta Novena Ahí todavía no está definido Si es mayor o menor Ajá Y vamos con el índice A subir También va riendo Hacia arriba O hacia abajo De la escala Con la séptima Ajá Volvemos a repetir La quinta Sería séptima menor La quinta Justa Y aquí ya definimos El acorde O el arpegio Con la tercera Ajá Tercera menor En este caso Aquí hay un puntito Cuando subimos Usamos el índice Y como vamos a usar La misma cuerda Vamos a usar El pulgar otra vez Así Usamos el índice Para arriba Ajá Y usamos el pulgar Para rematar ¿Se ve por ahí? El índice Porque estamos en la misma cuerda ¿No? Ajá Y suena algo Más o menos así Vamos ahora con el Con otro acorde Otro arpegio Ahora va a ser En un acorde mayor Ajá Vamos a usar aquí Cuatro cuerdas Y vamos a hacer Pues Esto es Muy básico ¿No? También viene Más o menos en orden Ajá Viene la Tónica Aquí si definimos Con la tercera Tercera mayor Aquí tenemos La séptima Ajá Séptima mayor También Y aquí vamos a Octavar la tercera ¿No? Y todo embarrido Con el pulgar Ajá Y de subida Aquí que tenemos Aquí tenemos Lo que sería ya la segunda Ajá Segunda mayor Ajá Vamos a hacer la octava De la séptima Y la quinta Que no había entrado En juego ¿No? Y La tónica Y este pues Si no hay tanto Movimiento Es más parejo Un Hacia abajo Y hacia arriba Con el Pulgar Bueno Muy bien Hacia abajo Con el pulgar Y el índice Y Vamos a ver La variación De un acorde Menor ¿No? Chirrean Aquí ya usamos Lo que es el barrido Y Mezclado con tapping Vamos a usar tapping De la mano Derecha Ajá Y vamos a usar tapping De la mano Izquierda también ¿Sabes lo que chon? Suena muy bonito Me gusta Ajá Y este acorde O arpegio Ya lleva cuarta Le vamos a añadir La cuarta ¿No? Entonces Es interesante Vamos a agarrar este ¿No? Vamos a hacerlo Acá En sí Y este sería En sí ¿No? Pero bueno Vamos a verlo Por Por este Pues bueno Ya saben que podemos Colocar el Acorde Donde queramos ¿No? Viendo los intervalos Pues no importa El tono que elijamos ¿No? La fórmula siempre va a ser igual Y la técnica También ¿No? Si lo hacemos acá 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 Onde sea ¿No? Entonces vamos a verlo No tanto por tonos ¿No? Entonces bueno Vamos a verla Los Degrados Sería la tónica Vamos a hacer un tipo De cejilla Vamos a apretar Con El dedo índice Vamos a apretar Las tres cuerdas Y vamos a barrer Tónica Cuarta Y la cuarta Y la cuarta justa Y agarramos la séptima Menor Repetimos Tónica La este Cuarta La séptima Menor Tapping De Octava Tapping De novena Regresamos el tapping Para que suene otra vez La octava De la tónica Bueno La octava Ajá Regresamos el tapping Para que suene la La séptima Menor Si Está Está chistoso Y hacemos tapping Para la quinta Aquí es donde va a aparecer La subida Vamos a Aparecer La quinta Que no No estaba Este Definida De hecho La tercera También todavía No está Pero ahorita La vamos a aparecer Tapping De la quinta Tapping De mano derecha De la tercera Menor Y Tapeamos También Para la tónica Y hacemos El arpegio Completo En diferente orden Pero es arpegio Pero es arpegio De la tercera De la tercera De la tercera De la tercera De la tercera